y cuando cuando empezamos los ensayos sos el único que no va a ensayar virtual porque la tenés en tu casa lourdes la idea loca que tiene marcelo pero quien que está pensando marcelo tiner y quiere ser jurado para escuchar marcelo yo no sé que tomó encima quiere ser un ritmo pero que va a juzgar a ver contamos bueno bueno también y lo sabes aplaudir a tiempo la pregunta que les quería hacer es qué hacemos con baclini va con nueva bailar enterrarlo dice cintia va con nueva bailarina va con lourdes como éste llamó a vos lourdes para clínica nada con con lourdes no va a ir tenemos que hablar con agustina todavía un poco toda la propuesta el combo de la propuesta fue tanto a baclini como a cintia puede de que estén ambos en la pista y paclini con con agustina entonces bueno tenemos que tratar de de reflotar el tema de agustina para que todos puedan estar en la pista qué le pasó no 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 tampoco le siente siente como un malestar por lo que me dice siente un malestar por todas las cosas que hay cosas que yo ya me pierdo el enfrentamiento con cintia y creo que una de las cosas que la llevó a tomar esta decisión que la acción la tomó el lunes no sé qué día te lo comunicó a vos trató si el martes o el miércoles no recuerdo bien según tengo entendido y según me contaron la decisión la tomó el lunes la tomó antes la charló con martín martín la apoyo esto es lo que me cuentan y lo que más la digamos la tira para atrás es haberse enterado entre otras cosas que cintia estaba averiguando cosas de su pasado la investigación la investigación supuestamente según ella privada que se venía haciendo sobre su vida pasada le quiero contar que trabajamos de panelista que no quiero contar a ese fina que no se alarme y igual no sé de qué está asustada porque entonces es como que tiene miedo de algo nosotros tenemos que investigar porque tenemos una rutina esto es hermoso que lo recibimos todos los días perdón para resumir porque veo que queda un minuto el pasado me entiende para bailar o no chato el noticiero nos sacan del aire entramos en el lugar de baclini y cintia